Continuemos el video señores, estos insetos no saben ni contar, van 4-0 Es la segunda parte En la segunda parte los percherones están queriendo remontar Este gordito lo crean con pura mazorca Ahora si aprovechen Aprovechen la reliquia Pega y se va, fuera 5-0, Serafín Ahorita les jugamos Ustedes no se fijen A ese chico no le sirve la mano izquierda ni para limpiarse la coliflor Pero la derecha pues hay Pega 2-3 Es bombardero Pero de los De los misiles cebados Estoy mirando al suelo Video especialmente hecho para novatos Ese pichincho es un tremendo viejo Quiere dinero porque no ha cobrado Viene de la playa Ustedes lo ven un poco quemado y chamuscado es porque viene asoleado 7-0 señores Esto es una verdadera Masacre Ese pichincho es un poco de la bola Y se va a poner la bola Descanso un poquito Yo por qué les presto mis bolas Si no me quisieron juntar porque les gano Ya se enchiló ¡El vagabundo! ¡El vagabundo saca sus mejores tiros! Quiere remontar, ahí la lleva vagabundo country Poco a poco están remontando Poco a poco están remontando Los ingratos no saben castigar Apenas entró 3-7 ¿Qué se siente señor vagabundo? Quiere remontar Este juego lo voy a grabar a nivel de suelo Vamos canijo Ya se está enojando pichurrias Buena bola Ya se está enojando 4 7 este avión se le está acabando la gasolina por no decir turbosina ahí te voy para allá tamaguchi estos ya no me quieren dar dinero a mí no pues ni tú me quieres dar ni aquel mira mejor ustedes se arman a ver que me dijeran vente si me gusta si me gusta que me tengan temor ay ya merito pegaba percherón si me gusta si me gusta si me gusta 5-7 Casi se entabla este jale 5-7 Le van a buscar su manita Ahí va un inseto que ya lo domino muy bien Y ya me tiene miedo Este juego está muy aburrido Allá anda una chiflada ardilla arriba de un... ¿Quién saqué? Allá Un chango ¿Quién saqué es un mico? 6-7 Ya se me hace que ya se hubo estos 50 pesitos Le están buscando la esquinita Ay, mi dinero Fuera bola Se emparejó el canelo Se emparejó el canelo Se me borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a pegarle a la bola Eso yo nunca podría Ya viste lo que te digo Mi chincho 8-7 9-7 9-7 Tuvo miedo que se metiera ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años siguen? ¿Cuántos años siguen? A 15 ¿A 15? ¿A 15? ¿A 15? Pena centro Ahí quedó. Es ingrato, no le sirve la izquierda ni para escribir. ¡Ocho, nueve! ¡Se anda matando solo! ¡Puro regalito! ¡Nueve, nueve! ¡La presión está muy fuerte! ¡Se emparejó el canelo! ¡Nueves! 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 ¡Que no, oye, ¿estás sordo o qué? ¿Estás sordo o qué tienes? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ya hubo regaño! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No se pegó mal! ¡Chilo! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Uno nueve! ¿Cómo? ¡Uno nueve! ¡Uno nueve! ¡Uno nueve! ¡Uno nueve! ¿Quieres el más humano del mundo ahora sí? Pues ya no me quieren jugar, ¿ves? ¿Eres humano? ¡Cálate! ¿Ya pudiste compichar? ¡Ya lo domines de cuando! ¿Sí? ¡Toma! ¿A cuánto tengo sin venir? ¡Ah! ¡No llevo tu cuenta! ¡Un artero! ¡Vamos! 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 ¡Ya voy a venir otra vez! ¡A ver si se me pega a ver! ¡Vamos! 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 me está acabando la pila ¡Uni! ¡A ver si será! ¡Dos nueve! ¡Dose nueve! ¡Dose nueve! este juego ya casi está definido ya lo voy a pausar, se me va a acabar la pila 3-9 3-9, eso es lo malo de no tener mano nomás la trae y de lujo 3-9 aguas con robotín Robocop nunca has podido mira nomás, pura postura otra que se la puso y no 4-0 4-9 4-9 bueno, tú robas, yo robo pierden los percherones señores se acabó 9-9 5-9 Gracias.